¿Cómo no? Pero, ok, sí, perfectamente bien, pero quiero que sepa que en mi tiempo en Oregón no había muchas oportunidades para hablar español, así que si se me da una palabra y un disparate y más tarde hoy mi mamá agarra un zapato y me lo tira a la cabeza, pues me perdona, pero, ok.